¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? Espero que bien y que hayan pasado un lindo día del niño. So, this week, esta semana, vamos a continuar trabajando con los distintos tipos de comidas. Vamos a seguir trabajando con la unit 8, que se llama lunchtime, con la unidad 8, que se llama la hora del almuerzo. Pero, antes de que sigamos trabajando con el libro, tienes que escribir la fecha y el clima en sus cuadernos, como lo hacemos todas las clases. So, today is Thursday, August the 20th. It's, ¿sí? Hoy es jueves, 20 de agosto. Está, ¿sí? Vamos a poner cómo está el clima. Sunny, cloudy, rainy, windy, yes. Y, luego vamos a escribir, ¿sí? Si hace frío o hace calor. Ok, so, you should take out your books, ¿sí? Tienen que sacar sus libros. And you have to go to page 71, ¿sí? Tienen que ir a la página 71 del libro. On this page, you will find, ¿sí? Van a encontrar a word search, una sopa de letras, ¿sí? En la cual tienen que encontrar las comidas de las imágenes. You have to find the food items of the pictures in the word search, ¿sí? So, tenemos las imágenes de. Tenemos una manzana, an apple, a pudding, a fruit salad, a salad, pasta, chicken, fish, and fries. Yes, ¿sí? Ok. Tienen que encontrar, ¿sí? Los nombres de estas comidas en la sopa de letras, ¿sí? Ok, then, when you finish with this, ¿sí? Cuando terminen con este ejercicio. You have to draw, ¿sí? Tienen que dibujar las comidas que les gustan y las que no les gustan. Yes, you have to draw the food items that you like, ¿sí? And the ones that you don't like, ¿sí? Then you have to complete the sentences with them. Una vez, ¿sí? Que dibujan las comidas que les gustan y las que no les gustan, ¿sí? Tienen que copiar, ¿sí? Estas oraciones en el cuaderno, ¿sí? Pueden igualmente, si quieren, imprimir la actividad y pegarla, ¿sí? Eso como ustedes quieran. Y tienen que completarlas. Por ejemplo, si a mí me gusta el pollo, ¿sí? Voy a escribir. I like chicken. ¿Sí? Y, por ejemplo, si no me gusta la ensalada, voy a escribir. Recuerden que deben estar los dibujos, ¿sí? En donde corresponden, ¿sí? En la parte de I like, ¿sí? Nos gusta. Y en la parte de I don't like, si no me gusta determinada comida. ¿Sí? Ok. So, tenemos una actividad del libro y la segunda actividad, recuerden que la pueden imprimir y pegar en el cuaderno o directamente realizarla ahí. Ok. That's it for today. Eso es todo por la clase de hoy. ¿Sí? Hope you're fine and hope to see you soon. Bye, bye.